Deja de herirte Deja de poner en mi boca palabras que nunca dije Deja de pensar que estoy enfadado Deja de decir que soy yo el que se está alejando de ti Y es que no lo ves, me entrego por ti una y otra vez Tú siempre serás mi favorita, nunca te dejaré Nunca te dejaré Y es que no hay nada, 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 nada ¿Qué puedas hacer para que te deje de querer? Y es que no hay nada, hagas lo que hagas Por favor, deja de decir que no eres amada por mí No hay nada en tu alma que haga que en ti deje de pensar Estos muros que te destrozan son entre tú y tu libertad Hazme caso, hija mía Solo quiero verte feliz, tú siempre tendrás mi perdón Y falta perdonarte a ti Y es que aunque peques y me cambies por las cosas terrenales Aunque me olvides y te alejes y me borres de tus planes Aunque te rindas y te caigas y no puedas levantarte Si estás perdida, pide ayuda Y es que no hay nada, 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 nada Que puedas hacer para que te deje de querer Y es que no hay nada, 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 nada Por favor, deja de decir que no eres amada por mí No hay nada, 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 nada... O sea, tiger, deja de hacer para que te deje de querer No hay nada, 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 nada Gracias.